Como militar me quedo con la parte positiva, estos 44 tipos estaban navegando, estaban haciendo lo que eligieron hacer y estaban prestando un servicio que el país necesita y que ellos se ofrecieron a darlo. Y ese sacrificio fue póstumo o fue total, pero no sabían eso y lo eligieron y lo asumieron. Y es un ejemplo para todo, para 44 millones de personas. Es un ejemplo para un montón de marinos y militares que a veces perdemos conciencia y noción de por qué somos marinos y por qué somos militares y de los riesgos que eso implica. El martirio no se elige, es una gracia concedida. Y ellos tienen la gracia de estar donde eligieron estar, de estar en su salsa, en su medio, que es el mar, y estar en patrulla eterna, ahí, hundidos como mojón, como hito, como los 300 espartanos. Ellos, 44, están ahí para marcarnos a todos algo y tenemos que verlo como sociedad, tenemos que verlo como país y tenemos que verlo como marina o como fuerzas armadas. Ojalá que sirva su sacrificio, su entrega para ser un país mejor, para ser una marina mejor, para ser una política mejor. Yo me quedo con el sacrificio de esos camaradas míos, algunos conocidos, hijos de amigos, exalumnos, y me quedo íntimamente con la alegría de saber que se les concedió la gracia del martirio que ellos eligieron. Y me quedo también con lo positivo de que es que todavía hay un montón de tipos, en ese caso 44, que todavía dan todo por el país. Y tal vez esto sirva para que el país redescubra lo que tiene en mucha gente olvidada, postergada y oculta. En la batalla de Jutlandia, que fue una gran batalla entre la flota alemana y la flota inglesa en la Primera Guerra Mundial, un almirante alemán, en el homenaje a los caídos de su flota, dijo algo que a mí siempre me gustó recordar. No llevo flores a la tumba de un marino, llevo un trozo de sal que es fruto del mar y es su destino. Yo llevo sal y brindo por los 44, que es una oferta del mar. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, qué interesa, qué dignidad la de este padre, de este tripulante de Lara San Juan. Creo que los interpreto a ustedes que están del otro lado de la pantalla, si les digo que todos nos sentimos deudos de estos 44 tripulantes de este submarino argentino que cumpliendo con su función, con su responsabilidad, terminaron con su vida. Pero esta historia necesita un final y para que tenga un final necesitamos saber las causas por las cuales ocurrió lo que ocurrió. Y tal vez podamos aprender algo los argentinos, que a veces las ideologías oxidadas, que a veces las falacias construidas, que a veces ese falso progresismo que pedía que a las fuerzas armadas se las maltrate y se las desfinancie, podemos sacar conclusiones que hay que abandonar un poco esta forma de pensar. La justicia va a decir a ver qué pasó, si realmente estaba en condiciones de funcionar de la manera adecuada este submarino, pero les repito, este es un país que ha desfinanciado las fuerzas armadas, que está maltratando a los militares, que cree que no tiene una hipótesis de conflicto, por lo tanto cualquier país puede pensar en que puede invadir la Argentina o parte de la Argentina, porque si este es el pensamiento progresista que se cultivó durante muchos años. No vamos a hablar de esto esta noche, esta noche vamos a hablar de tres temas, pero no quería dejar de comenzar el programa haciendo mi recuerdo a estos 44 argentinos que perecieron en el Ara San Juan. Esta noche vamos a hablar sobre el delito en la provincia. Ustedes saben que el delito está avanzando y por lo tanto el Estado está retrocediendo. Ustedes saben que en Tucumán mueren más ciudadanos que delincuentes. Por lo tanto, si esta tendencia sigue, vamos a una sociedad donde no haya ciudadanos y solo haya delincuentes que se pelean por el territorio. Por eso el gobernador de la provincia, antes de subir a un avión que lo traslade por distintas partes del mundo, porque parece que tiene una gran afición por los viajes onerosos y multitudinarios, tendría que tomar nota de esto. Es un reclamo de la sociedad. Este es un gobierno que en materia de seguridad no está dando los resultados que requieren aquellos que pagamos, aquellos que pagan impuestos, los que pagamos impuestos para que el Estado nos dé protección. Pero además el gobierno no puede perder de vista el escenario que se le presenta el año que viene, que son las elecciones, porque una distracción le puede generar un costo político elevado. Alperovich va por los votos, parte de los votos de Mansur. Si la inseguridad crece, esto va a beneficiar a Ricardo Busi, que ya sacó 150.000 votos en las últimas elecciones. Y si la economía rebota, como está pensando que va a rebotar el gobierno y algunos economistas, entonces Cambiemos va a tener una mejor carta de presentación en las próximas elecciones. Por lo tanto, el escenario político para el gobierno se le complica, sobre todo si no está atento a estos temas, como por ejemplo el tema de la inseguridad, tema que vamos a abordar esta noche. El otro tema que vamos a traer esta noche al programa es el transporte público de pasajeros. Es un tema complicado, que está en un escenario de modificación, pero que todavía no llegó a su peor escenario, que es el año que viene, cuando ya la Nación deje de enviar los subsidios a las provincias. Con un aumento del boleto, esto no va a alcanzar. Estamos hablando de un universo que está afectado directamente a través de 56 empresas entre urbanas e interurbanas, más de 4.000 choferes, más los empleados administrativos de las empresas, y varios millones de viajes que se realizan, varios millones de tucumanos por año. Esto en forma directa y en forma indirecta a proveedores de servicios y a proveedores de insumos para estas empresas. De esto estamos hablando, no es un tema menor. Esta noche vamos a volver sobre este tema porque, repito, el escenario se está modificando y todavía no hemos llegado al peor punto de este escenario, que es cuando ya los subsidios no lleguen. Por ahora están llegando. Además, esta noche vamos a hablar con la gente de la Fundación Dale Tu Mano, que ofrece becas, apoyo a adolescentes para que terminen sus estudios, adolescentes en estado de vulnerabilidad, para que cumplen sus estudios. Ellos parten de la idea extraordinaria que la educación es una fuerza transformadora. Ustedes saben que una sociedad progresa a través de la educación, no a través de la ciencia y la tecnología, porque la ciencia y la tecnología es el resultado de la acción del hombre, del hombre educado, formado. Entonces ellos lo que están haciendo con este trabajo extraordinario y maravilloso es apostar a que todos los ciudadanos puedan recibir la educación suficiente como para poder entregar todas sus capacidades a la sociedad y ayudar al progreso y ayudar al desarrollo. Esta noche nos van a contar todo lo que hacen y también van a invitar a todos los que quieran apoyarlos, sumar su compromiso para que se pueda llevar a cabo esta tarea que, repito, es extraordinaria porque tiene que ver con el progreso, con el futuro, con el desarrollo de nuestra sociedad. Después de los auspicios vamos a escuchar a nuestros invitados de esta noche.